Mejorar la calidad de vida y automatizar procesos manuales es el ideal de esta empresa, que ha desarrollado una muy buena idea para optimizar tiempos y costos. La tecnología y los avances actuales, más que sustituir el trabajo humano, tienen como objetivo especial la automatización de trabajos manuales para lograr mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que tienen claro en Visión Tecnológica, que ha creado soluciones digitales para que las áreas administrativas puedan ser más efectivas y su trabajo mucho más fácil. Bueno, Visión Tecnológica es una compañía que se dedica a ser gerentes y contadores felices. Felices porque tienen la información al día, en tiempo real, pueden sacar sus informes, tener los datos de sus empresas y no sufrir tanto con los reportes como normalmente sucede. Tradicionalmente, los contadores sobre todo y los gerentes han sufrido mucho por obtener información real y confiable, porque utilizan software para llevar la información, pero siempre necesitan o un gráfico diferente o un comparativo diferente, o hacerlo, tener la trazabilidad con diferentes periodos, terminan transcribiendo esa información a Excel, pero lo hacen de una manera muy manual, o sea, entrando a Excel, pasando los datos o exportando de su sistema a Excel y después en Excel modificando la información para llegar a esos resultados. Nosotros lo que hicimos fue crear una serie de componentes para que fuera en forma contraria. Desde Excel, uno pinta el informe como requiere y ya cada vez que lo abre, él se conecta directamente a su fuente de información. La solución creada se llama Viable y es un software que se complementa con Excel y otros softwares contables para realizar análisis y procesos de Big Data. Viable con B de Business Intelligence Available es el nombre de nuestro componente, es lo que instalamos dentro de Excel para que los usuarios lo utilicen. Y ya como no tienen que hacer esos procesos manuales y repetitivos, pues lo hacen mucho más fácil y no tienen que involucrar tiempo de la familia para estar cumpliendo con los requerimientos de la DIAN, de las gerencias, de los bancos, de tantos entes que necesitan información de las empresas. Después de tener el informe abierto, vamos a la opción de parametrizar. Allí podemos elegir el año o periodo que necesitemos, el mes y ya vamos a esta parte donde nos va a actualizar la información. Esta información va a estar en línea y la información va a ser confiable, evitando así hacer reprocesos que nos van a hacer perder tiempo y de esa manera lo automatizamos y ahorramos. Pero además, Visión Tecnológica tiene claro que la tecnología debe construir a la sociedad, no solo en forma individual, con las personas que usan viable, sino que también realiza procesos de responsabilidad social. Nosotros tratamos siempre de proteger mucho a la familia y ese para nosotros es un pilar fundamental. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es generar oportunidades de tiempo y de valor para las familias. Pero también hemos tratado de hacer desde Visión Tecnológica y Diego y Ángela como cabezas líderes, un trabajo muy especial con los animalitos. ¿Por qué con los animalitos? Porque aunque ahora hay un poquito más de cuidado con ellos, pues siempre ha habido mucha indiferencia. Entonces, tratamos de que con el aumento de tiempo libre, pues haya más aporte también al cuidado de los animalitos, no solamente de los propios, sino los de la calle. Hemos trabajado con algunas fundaciones, ahora estamos apoyando de manera muy especial y muy concreta una fundación que se llama FUPAMAR, tiene más de 80 perritos, es liderada por una sola persona. Y para Visión Tecnológica y para nosotros es muy importante que haya salud en ese ambiente, porque digamos que... El uso de la tecnología con un ideal diferente, en donde la meta principal es contribuir a la calidad de vida de las personas. Todas esas historias de vida que nos cuentan los clientes fueron las que nos fueron mostrando que en realidad nosotros sí impactamos la vida, sí cambiamos la vida de nuestros usuarios, hacemos usuarios más felices. Sí, nuestro propósito como compañía, cuando hicimos el proyecto de trayectoria mega y empezamos a enfocarnos, descubrimos que trabajamos en equipo para que nuestros clientes disfruten más tiempo en familia. Cati, la reunión que teníamos, de los puntos que teníamos organizados para la reunión de los lunes, hemos avanzado en algo que ya estamos a puertas de cerrar el mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!